Y en otra información también importante para tener en cuenta en la mira, porque va a ser un tema, ya lo es desde semanas pasadas, muy polémico, pero esta semana va a ser noticia, sin duda, es el tema de la contrarreforma energética que el presidente López Obrador envió al Congreso y que la semana pasada, sin hacerle cambios sustanciales, los legisladores de Morena, PT y PES le cumplieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y avalaron en comisiones, en comisiones de la Cámara de Diputados, la iniciativa que el presidente envió de manera preferente con la que busca modificar lo que actualmente está establecido en la Ley de Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en la producción de energía eléctrica a base de combustibles fósiles y así relegar a quienes producen electricidad de manera privada. Tras el visto bueno en la Comisión de Energía, el dictamen fue enviado junto con las reservas de la oposición, o sea, las inconformidades de la oposición, a la mesa directiva de San Lázaro para que, se todo indica, mañana pueda votarse, discutirse y aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, mañana en la sesión de este martes, mañana martes, y después se envíe aprobada al Senado de la República para que también se lleve a cabo el proceso legislativo. El dictamen es considerado, le digo a usted, una especie de contrarreforma a la reforma energética, a la del expresidente Enrique Peña Nieto. Es un primer apretón de tuercas para echar también abajo esta reforma que, al paso del tiempo, el presidente López Obrador ha sostenido que deja en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad frente a la iniciativa privada, y esto tiene un perjuicio directo, por un lado, en cuanto al servicio, y por otro lado, en cuanto a los costos. Si no se reforma la ley, dice el presidente, no habrá condiciones para que la tarifa de luz no suba. En términos, para entenderlo, en tres puntos que propone el presidente con esta iniciativa, para tenerlo claro y directo y entenderlo, es, uno, si se modifica la ley, como todo indica, va a suceder, se le va a dar prioridad a las plantas de generación de energía, a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, para que alimenten el sistema eléctrico nacional. Es decir, los primeros que van a subir su energía producida van a ser las hidroeléctricas. Luego, en segundo lugar, en orden de prioridad, quedaría lo que generen las otras plantas de la CFE. ¿Cuáles son las otras plantas de la CFE? Las plantas de ciclo combinado, que utilizan carbón, que utilizan combustóleo y que utilizan gas natural, que utilizan diésel, algunas dicen, utilizan diésel, es básicamente combustóleo, la mayor parte de ellas. Y después de que esta energía entre al circuito de energía nacional, podrán entrar, ahora sí, la energía eólica o la energía solar de los particulares, y al final, las plantas de ciclo combinado de empresas privadas, hasta el final. El gobierno, como segundo punto, podrá revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores privados, y garantizará que los permisos se encuentren sujetos a los criterios de planeación emitidos por la Secretaría de Energía. Además, tendrá que diseñarse un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad para las compañías privadas. Esto es básicamente lo que propuso el presidente López Obrador, que ha generado tanta polémica. ¿En dónde está la polémica? Bueno, básicamente han sido las empresas privadas que tienen intereses en la producción de energía, que aseguran que esta propuesta que hace el presidente es violatoria a los acuerdos comerciales, y a los acuerdos que ya se tienen establecidos, y que por tanto, pues van a pelearlo en los tribunales. El presidente ya les dijo, peleen lo que quieren en los tribunales, lo vamos a hacer ley, y lo van a tener que cumplir. Las empresas han respondido, pues aunque se haga ley, les vamos a pelear en los tribunales. Y ahí estamos. Ese es el estatus que tiene este tema. Por lo pronto, una voz de la 4T, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, le ha dicho en entrevista a la Universal que la reforma energética que propone el presidente podría incumplir acuerdos internacionales en materia de cambio climático a los que México se ha sumado, como la cumbre de Kioto, por ejemplo, o la cumbre de Cancún, el propio acuerdo de París, en los que básicamente es en sentido contrario, México va con esta propuesta en sentido contrario, lo ratifica Porfirio Muñoz Ledo, porque en esos acuerdos lo que México firmó es su compromiso de no usar más carbón, no usar más combustóleo, no usar más combustibles fósiles para generar energía. México iría en ese sentido, en sentido contrario, y podría haber, pues, sanciones, o por lo menos inconformidades en el ámbito internacional. Pero eso ya se verá más adelante.